¡Buenos días a todos, muchachos! Es importante que sepan esto, ¿no? O sea, el tatuaje lo podemos eliminar, la tinta ya no va a ser visible. Para delinear las cejas, que era tatuada, que ya ahorita pues dices, no, pues yo no quiero esto en mi cara. No, buscan el microblading más que nada, que son tratamientos de los labios. Yo creo que la verdad nunca he intentado, porque creo que sería algo extremadamente molesto, a menos de que el delineado fuera muy oscuro alrededor del labio, pudiéramos hacer algo, porque hay veces... Más importante, ¿no? Sería acudir a una valoración, pues comunicarle al médico qué es lo que queremos realmente como un resultado para ver si es factible. Así es, como siempre es importante... ...que se parezcan bastante, porque luego hay problemas... Sí, para que no digan, es que tengo miedo de quedar a lo mejor malo que el... Para este tipo de valoración, que queramos una corrección en un tatuaje o algún tipo de tratamiento médico estético, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, Alemira, a mí me encuentran... Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado de nueva cuenta aquí en el Cafecito de la Mañana. Nos vemos a una pausa muy breve y volvemos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!